Yo tenía un perro, y a escondidas, me fumaba todos mis cigarrillos. Arrancamos comprando el lugar con nuestros ahorros en el 2013. Tuvo que venir la guardia de auxilio. La guardia de auxilio tuvo que cortar una parte de la columna y volver a sostenerla. Con un ingeniero que nos aconsejó, que es un profesor, que es amante de pista. Y se sostuvo el edificio, no se cayeron los pisos que están arriba. Después está nuestro equipo de sonido, nuestra consola, que también fue adquirido con apoyo de un subsidio de Más Música. La consigna nuestra es Apague la tele y venga, que está ahí en un pequeño televisor. Aquí la gente comparte, y eso les da vida a los que vienen y nos da vida a nosotros. El artista en general se lleva entonces el 70% de esa recaudación y nosotros quedamos con el 30%, que realmente no alcanza para sostener ningún gasto. Pero la verdad que cuando uno ve que los veteranos bailan, que los niños entran aquí, o sea, todo eso te renueva la ilusión y la verdad que aquí estamos para seguir, para más.